¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Nosotros estamos bien. Bien asustados, pero bien. ¡Bah! ¡Cálmese, señora hispérica! ¡Guaripolo! ¡No seas así con la señora Clotilde! Cuando alguien está muy nervioso por un temblor, hay que contenerlo y no retarlo por estar nervioso. Yo me encontraba viendo la comedia de la tarde y de repente todo se empezó a mover y el pobre monstruo estaba en el baño haciendo sueños y el pobre no alcanzó ni a limpiarse sueños. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no llega el mar! ¡No va a haber un Tsunami! ¡Pero Guaripolo no está del todo equivocado! ¡Ah! ¡There he is!